y muy buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo chicos para el canal de bailosos como siempre me he motivado para hacer vídeos perdón por la en esta semana no haber subido vídeos chicos he estado un poco ocupado he querido ir a la game police ya sabéis el evento donde vi por primera vez azúcar gumbling y me pareció muy guay vivió una experiencia muy buena en la game police y nada chavales también os quería decir que como estáis viendo en la en la ahora mismo en pantalla hay un sorteo muy pero que muy guay ya toda la información estará en la descripción twitter de cada uno de los que están para los que están en sorteo ahí me verán a mí yo estaré sorteando el banner así que chicos dale a saco una intro esto es esto le puede venir muy bien a los que están empezando ahora mismo en youtube hasta mí si fuera participante participará pero no puedo participar porque soy uno de los que está sorteando así que no poder sólo tenéis que seguir a los twitter que estarán abajo en la descripción suscribirse a los canales que también los dejaré en la descripción con los nombres de cada quien también darle like al vídeo suscribiros si no lo está y compartir el vídeo mencionar a dos amigos por twitter y por youtube y nada chicos espero que os haya dado que os hayan gustado la información sobre este epic super guay sorteazo ese es por así decirlo para mí mi especial porque es para ustedes bien suscriptores y puede haber más y se suscriben a mi canal y activan la campanita para hacer para cada que suba un vídeo le llegue la notificación y pueda ser los primeros y si eres el primero en ver el vídeo dale like y comentar soy primero te puede llevar un logo a vi gratuitamente sólo me tenéis que contactar por twitter y si no tenéis twitter crearse uno porque hago muchísimos soltos casi todos los días y muchas votaciones y a veces regalo banner y muchas cosas así que chicos espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima yo soy bailo